no puedo creer que voy a manejar esta moto que genial ya la había manejado fíjate pero sólo así como dar una vueltecita vamos a probar ahorita en carretera acelerar un toque Symon ¡Ahhh la Loco! ¡Ahhh la Loco! ¡Ahhh la Loco! Este es mi moto definitivamente Esta es mi moto No te creo No te creo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!